TV Canal 22, a través de esta nueva emisora de Cotuí, Cotuí FM 100.1, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de We Telecom, a través de Dominican Network, Viva Life, Metro Mas en Santo Domingo, y una gran cantidad de plataformas sociales para que ustedes estén debidamente informados con todo lo que acontezca dentro y fuera de la República Dominicana. Sean bienvenidos y vamos con el contenido que tenemos preparado para este día. Y queremos iniciar con una nota lutugosa, una nota que sinceramente le ha dolido a este pueblo, y es la partida del amigo Margaro Abreu Coronado. En pantalla, la imagen que ha puesto a circular la señora gobernadora Cristiana Rodríguez de Alba, gobernadora civil de esta provincia, que dice Margaro Abreu, paz a su alma, República Dominicana, gobernación civil. Esto está desde ayer, en todas las redes sociales, porque nuestro distinguido amigo, tesorero, por dos ocasiones en el municipio de Cotuí, perdió la vida en la noche de ayer. Margaro tenía ya varios meses sufriendo, quebranto de salud, y en el día de ayer, pues, perdió la batalla. Perdió la batalla, y nosotros, desde aquí, pedimos por su alma y también resignación a sus familiares. Así que paz al alma de nuestro distinguido amigo, Margaro Abreu Coronado, un hombre que supo ganarse el aprecio y el cariño de toda su gente aquí en el municipio de Cotuí, la provincia. Y fue de los altos funcionarios, altos dirigentes del partido de gobierno, porque Margaro fue lo que se enfocó en crear un partido sólido que trabajar en beneficio de la población. Y cuando el PRM estaba en sus inicios, lo veíamos a él en el parquecito del barrio La Esperanza, con una mesa, inscribiendo nuevos votantes en el PRM. Fue de los grandes, de las grandes luces que estuvo, que tuvo este Cotuí sano entre nosotros. Y fue de la mano derecha del alcalde Ñeñez. Mientras Ñeñez estuvo en el ayuntamiento de Cotuí, tuvo siempre a su buen amigo, a su cuñado al lado, Margaro Abreu, en la tesorería de la alcaldía que Ñeñez representó aquí en Cotuí. Así que paz al alma del distinguido amigo Margaro Abreu, lo mejor para sus familiares que dan aquí en Cotuí. Esto es así, señores. Quiero también presentarle a ustedes la nueva fachada que tiene la entrada del municipio de Villa La Marta. Esto está en redes sociales. La licenciada Hilario, de la alcaldía de Villa La Marta, ha puesto a circular esta imagen en redes sociales. Ahí está en pantalla. Es la nueva entrada que tiene Villa La Marta. Es el monumento. Monumento a la planta de arroz. Y vamos a leer un poco qué significa esto que han hecho en Villa La Marta. Dice, reseña descriptiva del monumento de identidad. El monumento es un tributo al arroz, ya que este cereal ha sido el principal producto agrícola del municipio de Villa La Marta y se ha convertido en un simbolismo de esta comunidad, la economía del municipio, motivo por el cual se hizo la elección del mismo. La conceptualización de dicha obra se realizó de forma abstracta, está compuesta por una base de hormigón con morfología de una represa, representando los canales de riesgo que componen una finca y a su vez la fuerza de esos hombres que a través del trabajo han forjado el desarrollo de este municipio de La Mata. En su parte superior, la obra alberga una estructura ascendente, evocando una factoría, una sustracción en el centro de la cual emerge una espiga de arroz con sus respectivas evoluciones. En el lateral izquierdo superior contiene el nombre del municipio, convirtiéndolo así en el monumento recibidor para todas las personas que visiten nuestra comunidad. Ahí está, yo se lo decía a ustedes hace varios días, que Villa La Mata tiene un nuevo monumento en la entrada, específicamente en la rotonda de Villa La Mata está ese nuevo monumento que dice Villa La Mata con una espiga de arroz en la entrada, en el centro. Ahí está, nosotros agradecemos a Ceneda Hilario de Villa La Mata, de la alcaldía, que ha puesto esto en redes sociales y nosotros lo hemos podido captar para ustedes. ¡Excelente! Cambiando el tema rapidito, hace varios días estamos viendo la figura del policía, sueldo de cebolla. El policía que aquella vez cuando en el gobierno de Danilo Medina salió a decir de que, de que los policías estaban cobrando un sueldo que lo que daba era gana de llorar, un sueldo que lo que daba era gana de llorar, de gritar, porque le decían que era un sueldo cebolla porque no daba para nada. Hoy en día, este policía ha salido diciendo que ahora el sueldo del policía es mejor y dice que hay que votar por Luis Abinader. Vamos a ver el policía de sueldo de cebolla. El sueldo de cebolla es que de solo verlo te dan ganas de llorar. Un raso de la gloriosa Policía Nacional gana 5.800 pesos. No puedo negar que para mí las cosas han cambiado de manera significativa, pero para quienes han cambiado las cosas verdaderamente, ha sido para los policías y militares. Te cuento. En el año 2015, un raso devengaba un pírrico salario de 5.800 pesos. Para el año 2020, ganaba 10.150 pesos. En la actualidad, gracias al presidente Luis Abinader, un raso gana como salario mínimo 29.025 pesos, más otros beneficios e incentivos. De esta manera, el presidente Abinader mejora las condiciones de vida no solo de los policías y militares, también el de sus familiares. Y paga una deuda histórica que tenían todos los gobiernos con estas instituciones. El presidente Abinader eliminó los sueldos cebolla de la Policía y Fuerzas Armadas. Por eso, y por otras cosas más, merece cuatro años más. Fin de los sueldos cebolla. El cambio sigue. Ahí, ustedes pudieron escuchar las palabras de Dauris Rosario, el policía de sueldos cebolla, que se destapó en el año 2015 con esta frase. Y él decía que por más que buscaba, no le daba el sueldo. Y en aquel tiempo tenía una niña pequeña, creo yo, y hablaba en el año 2015. Año 2015, cinco o seis mil pesos, un policía raso. Y hoy en día cobran veintinueve mil y pico de pesos, casi treinta mil. Lo que cobraba un coronel cuando eso. Porque un coronel lo que cobraba era treinta mil pesos. Y eso lo cobra ahora un raso de la policía, veintinueve mil y pico de pesos. Según las palabras de Dauris Rosario, quien es el policía sueldo cebolla, que habló en el 2015, y ahora lo vemos en el año 2024, hablando de esta forma. Ahí ustedes lo notaron. Miren, señores, hay un tema que nosotros debemos tocar por aquí. Y debemos tocarlo con responsabilidad, llamándola al Pampan y al Vino Vino. Porque en el día de ayer estuvo aquí en Cotuí, el expresidente Danilo Medina Sánchez. Estuvo aquí ayer. Pero todavía usted se explica, usted se pregunta todavía, ¿a qué vino Danilo Medina a Cotuí? ¿A qué vino? Usted todavía se está preguntando. Porque la visita de este señor es presidente de la República, presidente del PLD. Usted todavía dice, ¿pero a qué fue que vino a Cotuí? Porque, a raíz de que vino, se reunió en un local, con miembro de su partido, se marcha. Entonces quedan todas las interrogantes en Cotuí. Todas las interrogantes. ¿Qué le pasa a Danilo Medina con la diputada Verónica Contreras? ¿Qué es lo que le pasa a Danilo Medina con Verónica? Que él se para, emite un discurso y no menciona a esta señora, a pesar de que estaba sentada al lado de él. Él habla, su discurso, elocuentes, es presidente de la República, pero no menciona a la diputada que está al lado de él. Una diputada que además es candidata de su partido. Candidata a la misma posición. Y él habla y habla, habla y habla y no menciona a esta mujer. Y tenemos un video cuando esta señora diputada se para de mala manera y le agarra por una mano a Danilo Medina y se la alza, le alza un brazo. Y él se sorprende y dice y ya de último deja que ella le levante el brazo. Ella le levante el brazo a Danilo, no Danilo a ella. Escuchen bien, cuando el máximo líder de un partido apoya a un candidato, le levanta los brazos y dice hay que votar por este candidato, hay que hacer esto, lo otro. Pero Danilo nunca lo hizo. Más ella le agarra de mala manera el brazo a Danilo Medina y lo levanta a ella el brazo. Esto no se puede, eso no se justifica a una dama diputada de su partido, candidata de su partido. Vamos con el video. Mire, 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 de mala manera, lo agarra, él no quiere, vea, él no quiere, pero ella le agarra la mano, vea, y se la sube. Regozo, dilocarle la mano a este expresidente, mire, 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 vea, esto da ganas, señores, vea, veanle la carita a Danilo, vea, un expresidente de la república, presidente, ella le agarra la mano, vea, suba la mano, venga, para la foto, venga, vea, ella le tiene la mano agarrada a Danilo Medina, vea, ella le agarra la mano, casi se la diloca, vea, y se la sube, porque él no la menciona, no la menciona en su discurso, la ignora, la ignora en su discurso, y esta mujer es diputada, esta señora es diputada, y candidata a la misma posición, y mira como le dice, venga, venga para una foto, venga para una foto, y le agarra el brazo, y le sube la mano, miren, vea, 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 ve, 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 ven forzando, miren, y le sube el brazo, vea como le tiene el brazo agarrado, vea, la mano agarrada le tiene, vea, porque ignoró a esta mujer, la ignoró, la ignoró a esta mujer, pero, usted se pregunta, pero ¿y qué estará pasando ahí? Usted se pregunta pero ¿qué estará pasando? Porque Verónica se ha manejado bien en el PLD Verónica lleva una candidatura limpia en el PLD ¿y qué está pasando ahí que Danilo la está ignorando? ¿Que su gente le está sacando pie en el PLD? ¿Pero qué estará pasando dentro de este partido aquí en Cotuí en la provincia? Pero nada más no fue eso que Danilo cometió ayer Danilo al hablar de que hay que apoyar el candidato de ellos al señor de Santiago se equivoca y dice que hay que que hay que votar habla de Leonel Fernández en que habla eso es lo que me han dicho y me han mandado las imágenes que hay que apoyar el compadre Leonel Fernández vamos a ver qué es lo que dice pues yo como que no entendí mucho esto vamos a ver qué es lo que él dice aquí que está hablando y menciona a Leonel Fernández vamos a ver adelante señor director a los compañeros dirigentes a reunir a los intermedios y dar la instrucción a los presidentes del comité de base para que reúnan a su comité de base le entreguen la carta de Leonel o vayan a la casa de los compañeros a entregársela y a hablar con ellos digo del compañero a ver, perdón a la instrucción a los presidentes del comité de base para que reúnan a su comité de base le entreguen la carta de Leonel o vayan a la casa de los compañeros a entregársela y a hablar con ellos digo del compañero a ver, perdón funciona a los presidentes del comité de base para que reúnan a su comité de base le entreguen la carta de Leonel o vayan a la casa de los compañeros a entregársela y a hablar con ellos digo del compañero a ver, perdón no, no, no ya te lo digo a ti ¿a qué fue que vino? ¿a qué fue que vino? Danilo Medina Cotuí oye, que hay que visitar a cada casa de cada compañero y entregarle la carta de Leonel oye porque yo le he dicho a ustedes yo le he dicho a ustedes a través de este programa de que Danilo Medina es una mente maquiavélica a Danilo Medina no le conviene que Abel Martínez gane el terreno a Danilo Medina no le conviene que Abel Martínez Durán de Santiago gane el terreno con unas aspiraciones presidenciales le va a hacer lo mismo que le hizo al Penco el Penco estaba sonando que dueño de Lidosa que dueño de una contratista que dueño de tal cosa sonando mucho lo metió a una candidatura presidencial y jodió al Penco el Penco no se menciona el empresario dueño de Lidosa de tal cosa ese hombre ni se menciona ya lo volvió un parásito Danilo Medina Abel Martínez también lo va a convertir en un parásito que nadie va a hablar de Abel porque sabe que es lo que sucede si Abel coge fuerza como un candidato presidencial del PLD mañana Abel Martínez es el presidente del PLD y si llega un nuevo presidente en el PLD Danilo Medina pasó a la historia automáticamente los recursos que está entregando la Junta Central Electoral que lo maneja el presidente del partido en este caso Danilo Medina no lo va a recibir no va a manejar nada la fuerza del presidente de su partido donde quiera que llega ya no la va a tener el presidente va a ser Abel Martínez entonces por eso le digo a ustedes que al que menos le conviene que Abel Martínez crezca o cualquier persona en el PLD crezca es a Danilo Medina que es una mente maquiavélica vean como sacó a Leonel Fernández del PLD y no va a acabar con estos chivitos claro que si lo va a desbaratar y está enfocado en él en él que vea como viene a Cotuí ignora a esta señora que es diputada y candidata una vez más a la misma posición y cuando empieza a hablar empieza a hablar se le va el hilo tan fuerte que vea lo que dice que hay que apoyar que hay que seguir que hay que motivar a la gente de Leonel es lo que dice ¿y cómo se le puede pasar confundirse en los nombres del candidato de su partido de su partido que Abel Martínez y mencionar a Leonel Fernández ¿por qué pasa eso? porque en el subconsciente de él en la mente en el consciente de él él está en otra cosa él no está en Abel Martínez el mismo presidente del PLD Danilo Medina no está en Abel Martínez él está en otra vaina señores y todo el mundo sabe cómo va a pasar esto el 19 de mes que entra mes de mayo todo el mundo sabe cómo esto va a pasar y mientras está dando palo a la ciega Danilo Medina mientras el PLD está dando palo a la ciega y la fuerza del pueblo como está aquí en Cotuí Marino Hernández que ya no encuentra qué hacer Marino Hernández ese mismo de la fuerza del pueblo que fue diputado y nunca hizo nada por esta provincia también vengo para usted Marino vengo para usted eh mientras Marino Hernández la fuerza del pueblo aquí está andando patada a lo loco tan loco ya no hayan que hacer porque la gente le está yendo para el PRM igual que el PLD pues entonces mientras están dando patada a la ciega si patada ha jugado el PRM sigue creciendo aquí en la provincia y le voy a mostrar a ustedes ahora ustedes vieron ya la metida de pata de Danilo Medina vamos ahora con el PRM aquí en Cotuí para que ustedes vean la gran diferencia vamos en Quitasueños miren Ricardo de los Santos juramento dirigente del PLD y fuerza del pueblo en el PRM vean eso fue en Quitasueños eso fue en Quitasueños el pasado sábado vean en Quitasueños Ricardo de los Santos acompañado del presidente del PRM en Quitasueños Fernando Bencosme acompañado del coordinador de Luisa Binadera aquí en la provincia Edwin La Sala y también de Benito Guerrero el director distrital de Quitasueños vean ahí juramentando toda la gente eso lo publican en el portal de Roberto Cabada el miembro de la dirección ejecutiva del partido revolucionario moderno PRM senador por Sánchez Ramir y candidato a la misma posición Ricardo de los Santos juramentando gente del PLD y fuerza del pueblo en el PRM ustedes están viendo ahí los flyers están viendo la portada porque aquí se habla con datos con hechos en las manos vamos a continuar miren la señora Evelyn Luna en pantalla Evelyn Luna poniéndole a su vehículo flyer de Ricardo de los Santos y su gorra mi senador Ricardo de los Santos y le puso el vehículo me fui me fui esta señora pertenecía a la fuerza del pueblo a la FUPU y ya está en el PRM apoyando la candidatura del senador Ricardo de los Santos y de Luis Abinader esto es para que nadie cuente señores para que la gente lo esté inventando para que el amigo Marino Hernández si de esta va a quedar es mi amigo yo no puedo atacarlo tanto a Marino no no Marino es mi amigo pero Marino se está pasando Marino se está pasando Marino Hernández porque Marino tiene que entender que fue cuatro años diputado cuatro años diputado por esta provincia y yo no me acuerdo Marino verlo usted nunca hablando en beneficio de esta provincia yo no me acuerdo Marino y yo lo vemos a usted por las redes sociales más papita que el papa más papita que el papa y eso me choca a mí somos amigos pero eso a mí me está chocando Marino estoy casi casi poniéndome para usted y usted es mi amigo usted es mi pana full usted es mi pana full pero estoy casi poniéndome para usted porque en cuatro años mire usted duró cuatro años como viceministro de agricultura como su director nacional de agricultura y usted aparte de eso mamá todo en vivo dímelo si gracias mire Marino duró cuatro años como vice como su director de agricultura en el gobierno de Leonel Fernández y luego aspiró a diputado y ganó o sea duró cuatro como su director de agricultura y duró cuatro como diputados como diputado y yo no me acuerdo que ha hecho que hizo Marino Hernández yo voy a tener que buscar yo voy a tener que buscar porque ahora se está vendiendo más papita que el papa diciendo que esto es un trapo de gobierno pero yo tengo que ver que fue lo que él hizo entonces cuando yo busco lo que hizo mi amigo Marino Hernández aquí por la provincia yo voy a decir es verdad Marino se fajó pero yo no me acuerdo Marino yo voy a tener que hacer una investigación fuerte miren señores en Quintasueño vean el senador Ricardo de los Santos señores en Quintasueño vean juramentando cuánta gente allí pasó al PRM en Quintasueño es que esto no es inventando la comunicación hay que hacerla clara la comunicación hay que hacerla clara y transparente señores esto no es que mamá me dijo esto no es que mamá me dijo señores esto hay que hacerlo transparente como que usted viene a hablar por medios por redes sociales por vainas inventándose cosas no 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 vamos a hablar claramente hablar con responsabilidad vean vamos a hablar con responsabilidad que es lo que está pasando miren eso fue en Quintasueño eso fue en Quintasueño la gente pasando con Ricardo de los Santos al PRM vamos con otra actividad en Quintasueño también miren miren en Quintasueño Ricardo hablando con la gente antes de juramentarse diciéndole a la gente miren gracias por apoyar al presidente el día de la vida gracias por apoyar a los diputados que son los tres diputados que nos vamos a llevar en esta vocación vean más actividades miren más actividades de juramentación vean todo el mundo pasando el PRM aquí con el senador Ricardo de los Santos y primero Ricardo le dice miren se le agradece usted de apoyar al presidente Luis Sabinader gracias por apoyarnos a nosotros candidato otra vez a senador por esta provincia para seguir trabajando gracias porque en esta ocasión solo tres diputados que se va a llevar el PRM tres diputados al PLD que no piensa en nada ni fuerza del pueblo que están perdidos miren señores quien se está juramentando ahí el señor Wilson el señor Wilson de aquí de cerca del estadio vean pasándose y juramentándose con Ricardo de los Santos con el senador estoy inventando señor estoy inventando venga acá miren quiénes están ahí Fabio de la gente de Felipe Vázquez de la gente de Felipe Vázquez de la gente de Yossi Contreras cual de espalda de la alcaldesa que sale ahora la esposa del gringo veanlo ahí el señor Fabio eh pero y entonces es que la gente está decidiendo la gente está decidiendo eh apoyar al senador apoyar a Luis Sabinader apoyar a los candidatos a diputados en esta provincia es que aquí es con más de un 70% con más de un 70% Luis Sabinader va a ganar en esta provincia Ricardo de los Santos con más de un 70% va a ganar en esta ocasión es que la gente sabe lo que hizo el PLD la gente sabe lo que hicieron la gente de la fuerza del pueblo y estos inventos de que fulano pide al senador por la fuerza del pueblo combinado con el PLD es un invento porque la gente sabe que fue lo que pasó aquí en los 20 años del PLD porque usted cree que la gente es lo vivido ya no y con la gente la fuerza del pueblo que fue lo que pasó el país y ahora se están vendiendo ellos que no que vaina más papita que el papa no hay problema estamos aquí y esto es comunicación clara transparente digital no sé aquí no encontremos nada usted verá usted verá cuánta vaina a este el amigo Fabio la gente del estadio olímpico de Cotuí lo mejor para ellos y buen paso Fabio buen paso cerca de un amigo cerca de senador Ricardo de los Santos el político más querido que tiene la provincia Ricardo de los Santos Polanco más informaciones mire cómo está el PRM aquí en la provincia vea vea cómo está Gerardo Concesión vea no 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 mientras el PLD está peleando que Danilo no sabe ni lo que dice eh mientras Danilo no sabe ni lo que dice aquí en la provincia mire cómo está el PRM el PRM mire la provincia entera así es y es Gerardo Concesión vea diputado y sigue cuatro más para Gerardo también vamos a pasar los tres Sadoki Katy Gerardo todo va a pasar porque si el PRM sacó más de un 70% se lo llevó a todo el mundo a todo el mundo lo llevó y eso no es que dique y ahí están las imágenes para que ustedes vean cómo que la situación anda en esta provincia y así anda en el país mire por último quiero colocarle esta foto por último mire diputado diputado lupe lupe núñez y su equipo político se juramenta en el PRM ahí están eso usted ve que eso es diputado que eso son regidores síndicos todo el mundo pasando para el PRM y ahí está en pantalla diputado lupe núñez y su equipo político se juramenta en el PRM yo si no entiendo y vuelvo y digo pero con quien es que el presidente Luis Abinader va a competir con quien es en esta provincia que el presidente Luis Abinader que el senador Ricardo de los Santos que los candidatos a diputados del PRM en esta provincia con quien es que van a competir es que no hay forma no hay forma de competir con Ricardo de los Santos ni con Luis Abinader ni con los candidatos a diputados del PRM no hay forma porque que la gente se está yendo al PRM y si aquí sacamos yo me estoy incluyendo yo estoy con lo que están ganados yo estoy con el PRM de lleno con lo que están ganados y si aquí sacamos más de del 70 se fue en los tres diputados del PRM claro ahí estoy inventando que se está no se está inventando así que mi buen amigo Marino tómate la pastilla tómate la pastilla Marino Hernández y los demás amigos que tenemos en esos partidos tómense la pastilla con tiempo porque esto viene bueno esto viene bueno esto viene bueno señores para el PRM pero si viene bueno para el PRM viene bueno para el país porque es que el país se está beneficiando del buen trabajo del presidente Luis Abinader mucha gente con tarjeta solidaridad mucha gente con su seguro médico mucha gente disfrutando de lo que se está haciendo en el país entregando certificado de título de propiedad a nivel nacional mire la gente pedernales que tienen ya otro otra forma de vida donde allí tienen carretera nueva tienen un puerto que han llegado dos cruceros a llevar beneficios pedernales y así está el país completo señores contando con el buen nacional del presidente de la república Luis Abinader Corona señores no hay tiempo para más llegamos a la parte final por este día esto es Alfredo Gómez en la mañana a través de la emisora Cotui FM 100.1 para toda gran parte de Cibao en la república dominicana y estamos a través de Cotui TV Canal 22 estamos en redes sociales Facebook Youtube estamos en Wyn Telecom estamos en Dominica Neua en Viva Life en Metro Mas en Santo Domingo en una gran cantidad de páginas que le transmiten esta señal para que usted esté debidamente informado gracias mil señores mañana si el señor lo permite a las 7 de la mañana Alfredo Gómez en la mañana bye bye pasen buenas sean felices porque su felicidad solamente depende de ustedes así que búsquenla vamos arriba Almendaris Inversores y Almendaris Rentacar presentan este domingo 5 de mayo desde las 11 de la mañana en Note Ape Pool Antiguo